Cuasar TV, las noticias de Michoacán Las persistentes lluvias impidieron una visita del presidente Enrique Peña Nieto para supervisar la reparación de la red carretera de Michoacán y Guerrero y por seguridad se canceló el vuelo de helicóptero presidencial hacia el municipio de Zitacuaro. El hecho fue confirmado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza en visita a esta zona del oriente No hay absolutamente nada de visibilidad, tuve que reportarlo así al Estado Mayor Presidencial a la Presidencia de la República, sugiriendo la no asistencia del señor Presidente de la República debido a estas condiciones climatológicas Dio a conocer un dato que en casi tres cuartos de siglo no había llovido como ocurrió el pasado 15 de septiembre en todo el territorio nacional Con información de Magdalena Alonso y Sandra Saenz, Informa Cuasar TV Aún no se tiene un estimado del monto de los daños ocasionados por la tormenta tropical Manuel en Michoacán pero la infraestructura carretera es la más afectada por las precipitaciones y escurrimientos pluviales reconoció Jaime Márez Camarena, secretario de Gobierno Afectados en total de una manera o de otra son 24 Que tienen daños algunos en materia de sector agropecuario Mayormente afectados son 21 Pero quienes por corroborar la solicitud que hiciera el gobernador entraron al Fonden fueron 10 Aunque solo 10 de los municipios impactados por Manuel fueron aceptados en el Fondo Nacional de Desastres Naturales todos recibirán apoyo, sea de la Federación, el Estado o del Programa de Atención a Contingencias para el Sector Agropecuario Para Cuasar TV, Fátima Paz La presa de Coincio en Morelia se encuentra al 92% de su capacidad y aunque la mañana de este jueves las lluvias han dado la tregua momentánea no están descartadas maniobras de desfogue De momento ha bajado el nivel de los ríos grande y chiquito de Morelia así como de los 14 drenes que los días previos alcanzaron el primer caso llegó al 100% de su capacidad Si vemos que viene una tormenta o que vienen lluvias en la cuenca propia de la presa y que no vamos a tener capacidad para desfogar entonces tendríamos que empezar a soltar paulatinamente en previsión de las posibles lluvias Y es que el embalse está llegando al nivel máximo permitido de que es del 95% Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV Afectaciones en 26 colonias y 320 viviendas dejaron las intensas precipitaciones del pasado martes en Morelia señaló Wilfrido Lázaro Medina, alcalde de la capital michoacana Teníamos en promedio 320 familias, 320 domicilios afectados en 21 colonias Pese a que los niveles de los cauces de agua en Morelia están a la baja el riesgo aún no termina Asimismo, se espera que ríos y drenes tengan mayor capacidad para el desfogue Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV Sin daños a la infraestructura física escolar El reporte de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán refirió a su titular Jesús Sierra Arias En infraestructura ninguno Tenemos algunos daños en material y equipamiento pero no en infraestructura Aseguró que la autoridad educativa lleva el proceso para acceder a recursos federales que le permitan subsanar las pérdidas Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV En la carretera Los Reyes Peribán en las inmediaciones de la glorieta conocida como El Torito tres cabezas humanas fueron localizadas este martes hacia las 7.10 horas Jaime Márez Camarena, Secretario de Gobierno confirmó el hallazgo de los restos humanos Los restos pertenecientes a sujetos de sexo masculino aún no han sido identificados sin embargo, se estima que la edad de los finados oscila entre los 28 y los 32 años Para Cuasar TV, Fátima Paz Fueron liberadas las oficinas administrativas de la Secretaría de Educación que estaban tomadas por el Magisterio Democrático con lo que las actividades en las mismas reiniciaron este jueves con normalidad afirmó Jesús Sierra Arias Secretario de Educación en el Estado Así es, ya está abierta y bueno, creo que el diálogo siempre es una herramienta adecuada que nos permite salir de cualquier situación difícil Confirmó que en la entidad se sumarán a la aplicación de la reforma educativa debido a que tienen alcance nacional El funcionario se negó a opinar sobre los señalamientos de los maestros disidentes en relación a continuar su lucha contra la mencionada reforma Con información de Fátima Paz Informa Cuasar TV